Al darle vida, la soledad me había tratado bien ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas, de mis mentiras veo caer Que no es verdad que no olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¡Vaya, bro! Me pregunto qué sé de ti De tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible No me perdono, sé qué te perdí Te expiraron los remordimientos Fui dictado y en no dejarte ir Te fío, he sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales y un monero Dos meses y no olvidaste Y ni siquiera me pensaste Fui tiempo de verte Están diciendo por la calle Que solo le decía el viento El mismo que no te hizo falta Para levantar tu falta Cada día de volver Como en Barcelona ¿Cómo te atreves a volver? La alegría lo que estaba La soledad me había tratado bien Que no eres quien vaya a seguir derecho ¿Cómo te atreves a volver? Que en tus erizas convertir en fuego Con mis mentiras no caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Oh, 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 oh ¿Por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste Ya sé odio y un te quiero Dos consejos para que Prefiero ser un guarde Que olvidarte de primero Andar diciendo por la calle Que solo eres bien al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu fuerza cuando ¿Cómo te atreves a volver? A la herida lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Tú no eres quien pareció y pide yo ¿Cómo te atreves a volver? En tus cenizas convertidas en algo Por mis mentiras te oclaré Y unas medallas te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Cómo te atreves a volver? Me hiciste daño pero sigo vivo Contigo yo me acostumbré a perder Mi corazón funciona sin latido Bueno, Barcelona, quiero que cante en este estribillo Como en un canteo no ha cantado ¿Están listos? Venga, vamos ¿Cómo te atreves a volver? ... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Barcelona nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. Nosotros somos morales y estamos incapaces de estar acá. Muchas, muchas gracias, de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!